Bueno, muchas gracias a todos por venir una vez más a las CEO Talks. Para los que no os conozcan, la CEO Talks es un evento mensual que organizamos desde Delvio Asesores, en el cual invitamos a diferentes actores del ecosistema emprendedor para que nos expliquen un poco sus vivencias, cómo empezaron, cómo no, y que nos expliquen su bagaje. A partir de ahí, el formato de la CEO Talks son 40-45 minutos de entrevista, pregunta-respuesta, y a partir de ahí abrimos el turno de preguntas. Y en el turno de preguntas ya le podéis comenzar a preguntar todas vuestras dudas, y si nos alargamos demasiado, pues lo pararemos y abrimos un espacio de networking más todos de pie, con quien nos patrocina Estrella, que podemos tomar una cerveza y hablar de todos los temas. A partir de ahí, únicamente comentar antes de empezar, algunos tenéis algún flyer por las sillas, eso es un flyer de un coworking que se acaba de abrir en Pase de Gracia 50, que para quien no tenga oficina o esté buscando espacio, pues bueno, ya sabe, puede llamar. Bueno, pues nada, empezamos. Hoy tenemos a Carlota Pee, fundadora de Holaluz, que nos va a explicar un poco toda su experiencia en Holaluz y cómo empezó todo. Entonces, para empezar, ¿cómo te definirías en un minuto, Carlota? Bueno, yo soy madre de tres niñas, de 8, 6 y 4 años. Empecé mi carrera profesional en Alemania, soy ingeniera industrial. La energía siempre fue algo que me interesó, y entonces cursé esta especialidad durante la carrera. Luego me fui a trabajar a Alemania durante 18 meses, ahí pasé un frío de miedo, aprendí alemán y hice buenos amigos. Y también aprendí cómo se trabaja en una multinacional. Y esos son aprendizajes de todo tipo, de lo que quieres hacer y también de lo que no quieres hacer. Después estuve en Barcelona, con la misma compañía en otro proyecto, en Nueva York. Luego trabajé para una compañía independiente en Barcelona, una comercializadora. Y finalmente conocí a mis dos socios en el IES, haciendo el Executive MBA en el IES. Y un año después de graduarnos, fundamos Ola Luz. Si me pidierais una palabra para definirme, os diría que soy bailarina. Nunca fui suficientemente buena como para dedicarme al ballet. Y por eso estamos disruptando la industria energética en España. Digamos, tenías experiencia en el sector, pero ¿cómo surge la idea de Ola Luz con tus co-founders? Nosotros, Uriol y Farrán, son emprendedores en vena, en serie. Entonces, ellos estaban, iban por el mundo intentando emprender, buscando algo para emprender. ¿Qué quieres hacer, emprender? No entendía muy bien la palabra entonces. ¿Qué dicen estos? Y un día pasó que a la madre de Farrán le llegó una factura de 700 euros de la luz. Y entonces Farrán me vino a buscar y me dijo, oye Carlota, sé que te dedicas a todo este tema de la energía. ¿Podemos ayudar a mi madre aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces, después de varias llamadas al número 902 de Endesa, que entonces tenía un número de pago, lo único que conseguí fue que me aplazaran el pago de la factura en 12 meses. Pero no conseguí entender o que me explicara alguien qué es lo que había pasado. Oye, más allá de pagar la factura en cómodos plazos, ¿no? Como en el corte inglés. Oye, queremos entender qué ha pasado, porque para no volverlo a repetir, si es que efectivamente esta factura se debe. Oye, y si no se debe, pues no hace falta pagarla, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que, esto os estoy hablando de finales de 2010, que en el sector eléctrico había un gran olvidado, que era el cliente. Entonces nosotros, yo llevaba muchos años trabajando en el sector energético, en el ámbito de las comercializadoras y también en la producción, toda mi vida profesional he estado trabajando en el mundo energético. Y entonces vimos ahí una oportunidad, de la mano de Internet, entonces prácticamente ninguna compañía, podríamos decir que ninguna compañía, era activa en la red. Y vimos que había una posibilidad de accionar ciertas palancas para ofrecer una propuesta de valor al cliente, diciéndole nosotros vamos a estar de tu lado, vamos a hablarte de tú a tú. Y así fue como empezó todo. Esto, finales del 2010, incorporamos la compañía el 12 del 11 del 10 y conseguimos los primeros clientes. Tardamos unos cinco meses en tramitar todas las licencias y permisos que hacen falta. Y en mayo de 2011 conseguimos los primeros tres clientes, que si alguien se imagina quién son, pues casa de Uriol, casa de Farrán y mi casa. Y ahí, bueno, pues luchamos por conseguir los primeros cien clientes, que todavía el otro día recuperaba los mails, cuando estábamos intentando llegar a los cien clientes a final de 2011, con todo tipo de técnicas, amenazas de muerte, todos eran family, friends and fools, absolutamente, todo gente conocida. Y empezamos a poner en marcha nuestra estrategia de content marketing, de inbound marketing. Nosotros desde el primer día empezamos a escribir en un blog, cuidando bien las palabras clave con las que queríamos posicionar, somos obsesivos del SEO, ¿no? O sea, hoy Ana le manda un mail a su madre y lo pasa por el criterio del SEO, ¿no? Para ver si esto nos va a ayudar a posicionar o no. Y ahí conseguimos los primeros 2.500 clientes a final del 2000, casi final del 2013, septiembre del 2013, ¿no? Y ya se producen momentos mágicos cuando nos compró el primer cliente que no sabíamos quién era. Y esto lo recuerdo perfectamente, estábamos incubados en Barcelona Activa y recuerdo perfectamente de, oye, ¿es este amigo tuyo? No. ¿Es amigo de tu madre? No. ¿Es amigo de la tuya? No. ¿Quién es? ¿No? No lo conocemos. Y era alguien que efectivamente nos había encontrado por la red y le había dado al botón que entonces se llamaba darte de alta, que es horrible para el SEO, ¿eh? O sea, hay que poner siempre contratar, ¿eh? Acordaros, ¿eh? Contratar, ¿no? Y bueno, esta fue la historia de la fundación. Entonces, para quien no lo sepa, que yo creo que la mayoría ya lo sabe, pero para quien no lo sepa, ¿qué es Hola Luz y qué ofrece a sus clientes? Hola Luz, somos una compañía eléctrica, Customer Centric, la única compañía eléctrica en España que está centrada en el cliente y no solamente estamos aquí para vender luz, sino para cambiar el mundo. Nosotros estamos convencidos que dentro de un plazo corto de tiempo, tres, cuatro, cinco años, la energía no va a tener nada que ver, el sector de la energía no va a tener nada que ver como lo conocemos hoy en día. De la mano de la revolución solar. Esto ya está pasando en muchos lados, ¿no? No es que sea una cosa futurible que alguien vea un visionario, sino que es algo que está pasando. En España no pasa porque la regulación no va a favor, pero a golpe de BOE tú puedes negar la ley de la gravedad a un cierto tiempo, ¿no? Llega un día que la ley de la gravedad está. Y entonces nosotros estamos ayudando a los clientes a seguir esta transformación, estamos liderando esta transformación sectorial que está ocurriendo en todo el mundo, de la mano de la tecnología, de las nuevas propuestas, y tenemos el convencimiento que los clientes, que las personas, nosotros, en un futuro próximo, podremos tener más confort, vivir con más confort, siendo más respetuosos con el medio ambiente y gastando menos, ¿no? Esto parece un sinsentido, pero es hacia donde vamos, ¿no? Y podemos verlo como revoluciones que han pasado en otros sectores, como el sector del transporte, ¿no? Pues la gente primero iba a caballo, después se inventaron los coches de motor de combustión, y ahora hay un loco, ¿no? Que se llama Elon Musk, que tiene una compañía que se llama Tesla, que dice, no, esto es del pasado, tenemos coches mucho más eficientes, mucho más confortables, que van mucho más respetuosos con el medio ambiente, y además, que te gusta más de conducir, que son coches 100% eléctricos. Pues esa transformación que ha pasado también en un sector tan básico como el transporte, también está pasando en las casas, ¿no? Y esto es lo que, ¿no? Y os podría poner otros ejemplos, ¿eh? Aparte de las baterías de almacenamiento doméstico, los termostatos inteligentes como NEST, aparatos de medición del consumo, autoproducción con placas solares, bueno, hay un gran abanico de posibilidades. Entonces, esto, que está aquí, ya, ¿no? Vosotros a lo mejor pensaréis, bueno, aquí, no lo he visto, ¿no? Es cierto que se necesita construir confianza con los clientes de manera que quieran acompañarte, quieran seguir de tu mano este camino. Y nosotros construimos esta confianza de la mano de un servicio que es muy fuerte, ¿eh? Que es universal y esencial para la vida, ¿no? ¿Cuánta gente tiene startups que tienen este producto, no? Universal y esencial para la vida, ¿no? Es heavy, ¿no? Porque todos vosotros sois target. Esto muchas veces no pasa, ¿no? El que vende software o el que vende asesoramiento legal, pues claro, todos estos no son... Bueno, a lo mejor estos sí que son target tuyos, ¿no? Pero nosotros, vayamos donde vayamos, todo el mundo es cliente potencial. Y esto es lo que hacemos en Alalud. Entonces, empezáis hace cinco años, 2011, bueno, finales de 2010, ¿cómo os introducís en este nicho? Porque no parece el más fácil del mundo, es decir, grandes players como vosotros, un equipo de tres con pocos recursos, ¿cómo empezáis allí? Bueno, tú imagínate una cesta grande con balones grandes, ¿no? Balones grandes de playa o de básquet, que parece que la cesta esté llena. Siempre hay hueco para otro tipo de balones, ¿no? Y no hace falta que sean necesariamente balones más pequeños, pueden ser balones que se conviertan en balones más pequeños y que vayan llenando los agujeros de otra manera. Pues así es como empezamos nosotros. Nuestra propuesta de valor no va de tamaño, va de efectivamente ofrecer algo diferente a los clientes. Tú eres un cliente que eres un abonado de una compañía eléctrica, llamas a un número de atención al cliente que está en no sé dónde, te atiende una señorita no sé dónde, y como tengas un problema te vuelves loco para solucionarlo, no sabes de dónde viene la energía, no sabes a dónde va tu dinero para pagar qué nóminas sirve, ¿no? Y puedes hacer un acto responsable de consumo y decir, mira, pues yo el dinero que pago para la energía de mi casa prefiero que esté apoyando a otra visión. Entonces, esto ya no va de tamaño, no va de si eres más grande o más pequeño. Es verdad que al principio tienes que ganar credibilidad en el mercado porque, claro, la luz es universal y ya os he dicho que es esencial para la vida, ¿no? O sea, nadie quiere jugársela en plan, sí, estos molan, pero claro, llegamos a casa y no hay luz, pues vaya, ¿no? Entonces, es verdad que tuvimos que ganar esta credibilidad. Y esto pasó en los primeros clientes. Cuando ya teníamos un número importante de clientes, entonces nos parecía súper importante, 2.500 clientes, 3.000 clientes, ya esta duda, pues ya estaba un poco fuera de... La gente lo preguntaba, ¿eh? Pero nos pasaba, recuerdo que una vez salimos en un programa en TV3, en el 30 minutos, que salimos 29 segundos, ¿eh? De los 30 minutos salimos 29 segundos y teníamos ahí toda una batería de personas preparadas, ¿no? Nosotros, para contestar si teníamos preguntas en redes y nos sucedió algo mágico y es que nuestros clientes contestaban antes que nosotros. Claro, esto tiene una potencia sensacional y te da esta credibilidad. Porque una cosa es que yo te diga que no te vas a quedar sin luz de ninguna manera y otra cosa diferente es que te lo diga un cliente que ya tenemos que diga, no, no, que yo llevo con ellos tres meses o seis meses y nunca, y no me he quedado sin luz. Entonces, este efecto de credibilidad lo tuvimos que ganar, ahora ya no es algo que vaya de tamaño. Es verdad que nosotros tenemos que emplear recursos, estrategias mucho más imaginativas, mucho más digitales, porque, claro, lo que nosotros tenemos como presupuesto para invertir en captación, esto en Desacer o Fumar un fin de semana, ¿no? O sea, pero bueno, ya va de esto, ¿no? Ellos también tienen una estrategia completamente defensiva. Entre Endesa, Iberdrola y Gas Natural solamente tienen el 98% de cuota de mercado, ¿no? Entonces, a nosotros solo nos puede ir bien, ya lo veis, porque cuando tienen toda la cuota, pues... Quiere rascar un poco. Entonces, ellos utilizan estrategias puramente defensivas para no perderla, pero, claro, tiene poca pinta, ¿no? En principio, cuando tienes toda la cuota y entran nuevos players, bueno, ya se ha visto lo que le pasó a Telefónica, ¿no? En el sector telecos, ¿no? Salía con el 100% de cuota en este caso y 15 años después conservan el 50%, que ya me parece un pedazo de cuota. Pero efectivamente han invertido millones y millones en defender a capa y espada esta proporción. Y aún así, la mitad del mercado está en manos de otros operadores. Y vosotros, bueno, como le pasa a muchos de los emprendedores que quieren empezar y dicen, ¿cómo empiezo si no tengo recursos o tengo que ir a pedir financiación en el minuto cero? Vosotros, en un caso de que hasta hace bien poco eran recursos propios, totalmente. Es decir, con vuestros propios recursos, ¿habéis cumplido como 4 o 5 años? Nosotros hemos sido bootstraps hasta el mes de febrero de este año. Y os explicaré cómo, ¿eh? O sea, no tiene demasiado secreto. Primero, cultura lean salvaje. Pero salvaje, ¿eh? O sea, si éramos 3, no comprábamos 4 bolis. Si el precio unitario por boli era más barato comprando 4 bolis, comprábamos 3 bolis. ¿Por qué? 3 bolis siempre son más baratos que 4 bolis. Esto ya, esto un tío de pueblo un poco numérico ya lo ve, ¿no? Pero, aunque proporcionalmente, no. Esto es lo primero. Entonces, mirar muy bien a dónde va cada euro que es gasto. Muy bien. De manera salvaje. Y lo segundo, nosotros hemos monetizado desde el día 1. Y esto es algo que te da una gran tranquilidad. Y nosotros, cuando entró el fondo de inversión ahora en febrero, hicimos una reunión con el equipo. Hacemos normalmente cada 3 meses una reunión trimestral de cómo han ido los objetivos y un poco de puesta al día de los diferentes KPIs con toda la compañía. Y algo que a nosotros es diferencial de muchas startups es que a nosotros nuestro sueldo no lo paga el inversor. ¿Quién paga nuestro sueldo? ¿Quién paga nuestro sueldo? Los clientes. Y esto es un game changer. Porque te da gran capacidad para negociar. Tú puedes decidir cuándo entra un fondo y cuándo no entra. Puedes negociar bien las condiciones en las que entra el fondo. Y después, nosotros queríamos dinero para crecer más rápido, para incrementar el ritmo, para acelerar el ritmo de crecimiento. Pero, oye, si no hubiera sido ahora, no pasaba nada. Y esto es importante. Hay, y esto a mí me cuesta entender, quizá por la manera de pensar que tenemos nosotros, hay diferentes tipos de compañías. Las compañías que crecen a base de rondas, una ronda detrás de otra y todo va de hacer la ronda, a ver aquí la fama es grosa, y pagan las nóminas, la inversión, absolutamente todo de la ronda. Y las compañías que vivimos de los ingresos que generamos. Y entonces, es voluntad nuestra estar o no en break-even. Esto es heavy, ¿eh? Pero os explico por qué. Porque nosotros no hemos estado en break-even durante el 2015 porque no hemos querido. Porque hemos preparado la compañía, tanto desde un punto de vista de inversión en sistemas como de inversión en equipo humano, para escalar durante el 2016. Porque luego, claro, cuando entra el dinero, no aprietas el botón y tienes a todo el mundo ahí formado y preparado. Tiene que haber una previa, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido la percepción o las negociaciones en marcha pensando en que cerraríamos una ronda, pues hubiéramos tenido menos equipo, hubiéramos invertido menos en tecnología, hubiéramos cerrado el año 2015 con beneficios pocos, pero con beneficios, y hubiéramos empezado de nuevo en el 2016. Entonces, la clave para empezar sin inversión, pues es esta. Bueno, y después, que nosotros hemos puesto mucho dinero, ¿eh? Desde un punto de vista personal, invertimos 300.000 euros inicialmente, 100.000 euros cada uno de los socios, y después replicamos esta inversión con un préstamo participativo o no convertible de Nisa. Entonces, ahí conseguimos aproximadamente 600.000 euros, o sea, 300.000 nuestros, más 250, más 50 que nos habían dado ya antes de Crédito de Jóvenes Emprendedores de Nisa. Y con esto, y esta estrategia de Cultura Lean salvaje, y los clientes son el rey, ¿no? Customer Skin, ¿eh? Esto lo tenemos ahí en vena, tatuado por todas partes, escrito en todas las paredes. Es como puedes llegar a facturar 8 millones al mes, que es lo que facturamos ahora, y habiendo empezado una... o sea, habiendo abierto el capital a un fondo, ahora, en febrero. Y explicaros un poco más esto de la atención al cliente, porque es un poco, bueno, es novedad, es decir, en su día, cuando piensas en una compañía tipo Endesa, piensas, o sea, atención al cliente, lo peor del mundo, para darte de baja, lo peor. Y vosotros es un cambio totalmente radical, apostáis por esto desde el minuto cero. Claro, es la propuesta de valor. Es, mira, tú no eres cautivo de nadie, no eres abonado de ninguna compañía, tú eres libre de escoger a qué visión del mundo quieres aportar el dinero de tu pago mensual de la factura de la luz. Entonces, ¿qué te proponemos? Tratarte como una persona, ofrecerte productos que se ajusten a tus necesidades, energía 100% verde, no vendemos energía verde y después energía no verde un poco más barata. O sea, no, o es verde o no es verde, no, 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 es una cuestión de precio, es una cuestión de principios que la energía sea de origen 100% renovable. Y además no lo decimos nosotros, ¿no? La CNMC, tú pones un número que figura en tu factura, que es como el DNI de tu contador, y un tercero dice, efectivamente, el 100% de energía consumida en esta casa es de origen renovable. Entonces, es este cambio de foco, el foco pasa de estar en la compañía, yo soy la gran compañía, ¿no? Con estos spots de molinos y grandes presas y como soy súper potente, en el cliente, ¿no? Eres tú quien nos paga las nóminas, eres tú quien nos ayuda a cambiar el mundo, ¿no? Tú quieres jugar un papel en transformar este sector, pues puedes venir con nosotros y así lo hacemos contigo, ¿no? No, mira, es un mal que tenemos que sufrir, ¿no? Porque claro, necesitamos clientes, que es el foco de la incumbent, ¿no? Claro. Y digamos, ¿cómo se han tomado las grandes eléctricas vuestra irrupción en el mercado? Supongo que al principio ni os tenía en el radar, pero ahora ya os tienen que tener en cuenta bastante, ¿no? Bueno, sí, sí, y eso es algo que nos hace ilusión, porque liderar un mercado no es tener, no es ser el que tiene más número de clientes, liderar un mercado es ser el que lanza propuestas, los clientes las acogen y los demás copian, ¿no? Esto es liderar. Y nosotros teníamos ciertas intuiciones, ¿no? De, oye, esto se parece mucho al que hemos hecho nosotros, ¿cómo puede ser que nos hayan copiado, ¿no? Y piensas, no, no, no puede ser, ¿no? No puede ser. Pero claro, una y otra y otra y al final, bueno, pues por aquí y por allá nos han confesado que efectivamente, que sí, que nos siguen, que miran nuestro blog, que nosotros hemos hecho pruebas, ¿eh? De pruebas divertidas, ¿eh? De jugar con el pricing y en una semana están los precios de los competidores cambiados. Bueno, es divertido y además, y además de ser divertido, te da un chute de energía porque efectivamente es un feedback positivo de estamos liderando, estamos liderando. y bueno, entonces, no nos sentimos para nada amenazados, esto, ¿no? También pensamos que para las incumbents fue una noticia que nosotros levantáramos el capital, también lo es, porque no es lo mismo una compañía bootstrap que va haciendo la cultura linsalvaje, invirtiendo medio euro en cada cosa, ¿no? En que nosotros gastábamos, invertíamos en Facebook Ads, por ejemplo, las frioleras de 100 euros, ¿no? Es que ahora me río, pero es que os lo prometo que era así, ¿no? Y claro, estaban más tranquilos que el Guerra en su sofá pensando, mira, estos van invirtiendo 100 euros, jajaja, ¿no? Claro, ahora hemos puesto 100.000 euros, ¿no? Y ya es otro tema. Y, pero bueno, nosotros nos gusta la competencia, tampoco nosotros no les hacemos demasiado caso, os lo digo, ¿eh? No por, no por, es que no nos da tiempo, ¿no? La gente a veces también me decían, ¿eh? Cuando, con inversores que hablamos, ¿no? En el pasado, es que ahora hay mucha crisis, ¿eh? Y entonces, pensaba, es verdad lo de la crisis, tú, es que no me acordaba, porque nosotros no tenemos tiempo de pensar en la crisis, estamos en lo nuestro. Y un poco lo mismo nos pasa con la competencia. Sí que de vez en cuando nos miramos, el otro día nos pensábamos, oye, alguien debería, ¿no? De ir mirando la competencia a ver qué hace y a lo mejor alguien lo va a hacer de vez en cuando, pero hasta ahora lo hemos hecho bien poco. Utilizamos mucho, muchísimo, nuestro termómetro, es nuestra atención al cliente, que son los ojos, la boca y los oídos de la compañía. Entonces, ahí los clientes nos cuentan muchas cosas y eso sí lo vamos incorporando de, oye, nos han preguntado por el gas, por ejemplo, ¿no? El tema del gas surgió así. Oye, ¿cuándo vais a vender gas? Ah, pues buena idea, ¿no? Podríamos pensarlo y fue así, ¿no? Nos han, nos han hecho otro tipo de propuestas, ¿no? De, ¿cuándo vais a hacer un banco? Joder, pues no sé, lo del banco, hay que pensarlo un poco más. Pero bueno, ahí sí que utilizamos como pulse de mercado la atención al cliente, 100%. Nos gusta mucho escuchar a los clientes. Y lo que ha comentado que recientemente han levantado una ronda de cuatro millones de euros, que es mucho dinero. ¿Qué pensáis hacer con este dinero? Este dinero es para crecer, como os decía antes, no es para pagar nóminas, ni es para invertir en tecnología. Bueno, algo sí, porque estamos haciendo ahí unos ajustes, igual como ahora, pues vamos a incrementar la plantilla a unas 20 personas, ya llevamos 5, 10 más que se incorporan la semana que viene y el resto hasta final de año. Pero el grueso del presupuesto se va a marketing, a darnos a conocer y a obtener conversión, sí, a crecer en número de clientes. Y explícanos en dos minutos lo del tema del gas, es decir, que ahora habéis saltado de electricidad a, bueno, saltado, abrir una nueva pata que es el gas. pues los clientes nos lo pedían y también lo entendemos porque una vez estás en la luz, ostras, cuesta mucho volver al lado oscuro, ¿no? Y entonces, claro, tú tienes gas en tu casa y tienes que, y también te gustaría tener esta misma propuesta de valor centrada en ti con el gas. Nosotros ahí lo pensamos bastante porque teníamos un issue, en plan, ostras, el gas, realmente, strictus sensu, no es una energía renovable. ¿No? Esto como lo encajamos en nuestro discurso de compañía respetuosa con el medio ambiente. Y entonces, realmente, lo pensamos como el coche híbrido. En España, solamente el 20% de la electricidad que se genera en España es de origen renovable. Significa que hay un 80% restante que se genera con nucleares y con energías fósiles. ¿No? Es mucho, ¿eh? Entonces, para convertir en calor, para utilizarla para calentar la casa o para calentar el agua, utilizar una energía de alta calidad que se llama como es la energía eléctrica, es muy ineficiente utilizar esta energía de alta calidad que ya sirve para hacer funcionar aparatos electrónicos, volverla a convertir en una energía de baja calidad que es el calor. Sería como encender la barbacoa en vez de utilizando el periódico de ayer utilizando, ¿no? Pues hojas DIN A4 perfectamente impolutas, claro, también encienden la barbacoa, pero ya ves que aquellas hojas sirven para otra cosa antes de encender la barbacoa. Entonces, nosotros, si el 100% de la electricidad en el mercado español, en la península ibérica, se pudiera generar a partir de fuentes renovables, nosotros no venderíamos gas, porque lo que haríamos es tratar de reconvertir los suministros de gas para calefacción y agua caliente en otros sistemas, por ejemplo, solares o enchufables consumiendo energía renovable. Pero como no es así, vemos el gas como un paso previo, entonces, por eso os ponía el ejemplo del híbrido, el coche híbrido, ¿no? Ahora tener un coche eléctrico 100% en España es casi imposible y os digo por qué. Primera, porque la autonomía de las baterías del coche está alrededor de los 120-150 kilómetros, entonces, si te invitan un fin de semana a cada que es, pues ya no puedes ir, ¿no? Porque ya no te da para ir y volver, debido a que este corte almacenaje de las baterías está combinado con la falta de puntos de recarga para poder enchufar el coche. Entonces, ¿qué tendría sentido? Pues tener un coche híbrido, que cuando vas por la ciudad o lo puedes enchufar, utilizas el sistema eléctrico que pueda ser enchufable incluso y cuando te tienes que ir a más lejos que no tienes suficiente autonomía, pues puedes utilizar la combustión con diésel, por ejemplo. Pues este es el mismo concepto que nosotros utilizamos para vender gas. Si vemos que es algo transitorio porque a la que podamos ofreceremos a las personas equipos que les permitan utilizar su propia energía generada en sus propios tejados a partir de fuente renovable solar y que pueda almacenar en una batería como el Powerwall de Tesla, por ejemplo. Y cambiando un poquito de enfoque, es decir, vosotros ahora sois 75 trabajadores aproximadamente, ¿cómo conseguís atraer talento a vuestra startup? Es decir, y retenerlo en la misma porque ahora hay un montón de startups en Barcelona, todas quieren a los mejores, ¿cómo hacéis que vengan a Olaluz a trabajar? Bueno, ahora venir a trabajar con nosotros mola bastante. la pregunta era, hace dos años había que ser valiente para venir porque estábamos incubados en Barcelona Activa en unos módulos ahí súper estrechos, teníamos las mesas verdes porque eran las más baratas que vimos en Ikea, ¿no? Culturalin salvaje, Que luego descatalogaron, claro, solamente había las muestras. Entonces, ahora, a ver, es algo más fácil, ¿no? Bueno, exceptuando los developers, ya sabéis, ¿no? Que esto es otra liga. Pero, claro, ahora tenemos un ático en Palau de Mar, tenemos la mejor terraza de Barcelona, hacemos yoga y crossfit en los mediodías, tenemos una nursería, horario flexible, claro, ahora mola venir a trabajar. Entonces, lo que sí que nos preocupamos mucho es de asegurarnos que la persona que se va a incorporar a nuestra compañía está 100% alineada con nuestros valores para que todo el mundo sea feliz, tanto la persona que va a incorporarse como el resto. Y esto es difícil, ¿por qué? Porque nosotros, es fácil decir, sí, sí, mis valores también son estos, pero a ver, nosotros venimos aquí a cambiar el mundo y además pedimos que la gente se automotive y se autogestione, no vas a tener a nadie diciéndote exactamente lo que tienes que hacer, vas a tener que definir unos objetivos tú con tu equipo y vas a tener que ser responsable de conseguir estos objetivos, de mover proyectos dentro de la compañía, de buscarte la vida, de, mira, es que necesitamos un CRM, chachi cohete, porque no cobramos Salesforce, joder, no cobramos Salesforce porque vale una pasta, o sea, y de momento lo vamos a hacer en Excel y cuando tengamos esto bien claro en Excel lo que queremos hacer, a lo mejor nos pensamos en comprar Sugar que es mucho más barato que Salesforce, ¿no? Pues, este es el tipo de filosofía, entonces tienes que ser feliz y te tiene que gustar vivir en este entorno y esto, hay personas que les gustaría que les gustara, un poco rebuscado, pero no van a ser felices, hay gente que le gusta y es feliz en un sitio donde le digan lo que tiene que hacer, donde tenga exactamente definido cuál es su job description y estas son mis responsabilidades y nosotros no vamos así, no funciona así, entonces tenemos que asegurar que la persona que se va a incorporar va a ser capaz de automotivarse, autogestionarse, vivir en un entorno cambiante, gestionar, bueno, sobre todo, gestionar el cambio y gestionar también la decepción, oye, hay muchas veces que invertimos mucha energía y mucha ilusión en proyectos que después no pasan, esto pasa, ¿eh? Porque lo que era, bueno, hace tres meses a lo mejor ahora no lo es y a lo mejor hemos tenido ideas que nos han encantado y después hemos testeado, también tenemos esta cultura de testear, 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 testear y a la gente no le gusta, oye, pues por mucho que sea tu bebé, lo siento mucho, pero no lo vamos a poder hacer, entonces hay que estar capacitado y te tiene que gustar vivir en este entorno de recibir un no como algo positivo y un input para el aprendizaje y entonces, venga, saltar a la siguiente. Y vosotros, aparte de todo el tema de facilities en la oficina y demás, ¿tenéis algún sistema de stock options, phantom shares o demás o esos sistemas lo descartáis? No, no lo tenemos pero no lo descartamos, es más, nos gustaría tenerlo, nos gustaría tenerlo, también lo que te decía antes, nosotros ahora hemos contratado a mucha gente en el último año y medio, si quieres, mucha gente cobrando sueldos de mercado y tenemos gente que empezó con nosotros hace dos y tres años que han cobrado durante mucho tiempo muy por debajo del mercado, entonces, a estas personas concretas sí que nos gustaría reconocerles, sí, porque al final nosotros estamos aquí por el mérito, el trabajo, el esfuerzo de todo el equipo, no es una cuestión de tres ni de cuatro, es una cuestión de un equipo entero. Y para los que tienen su propia startup, ¿qué consejos les darías para conseguir este equipo A que te pueda llegar a siguientes niveles? Mira, yo, la gran duda que todavía tengo hoy en día, ¿no? Es como convencía a Oriol y a Farrán, ¿no? Porque, porque claro, ellos me compraron una historia casi out of the nowhere, ¿no? Y tenían, estaban así como con las ganas de emprender, Bueno, ¿qué encontramos? Primero intentamos juntar una tienda de juguetes para niños, online. Al cabo de tres meses nos dimos cuenta que no sabíamos nada de juguetes, que yo tenía dos niñas entonces, Farrán tenía una entonces, y a Oriol le gustaban mucho los niños, pero que esto no iba a ningún lado, ¿no? Y que donde sí que sabíamos y teníamos una propuesta de valor pensada para un cliente que podía interesarle era en el tema eléctrico. Entonces empezamos así. La clave es tener muy claro cuál es tu visión, muy claro. ¿Cuál es tu visión para los próximos diez o quince años? Es fuerte esto, ¿eh? Pero no es una visión para el año que viene, es esto ¿a dónde va? Y después nosotros vamos a subir el Everest, nuestro objetivo es el Everest, lo veo. Está claro que no vamos a subirlo mañana, pasado mañana, ¿no? Hay que seguir una serie de pasos de corto plazo para conseguir este objetivo. Pero una visión a largo plazo es clave para que la gente que vaya a incorporarse en tu equipo, que al principio les vas a pagar con ilusión, proyecto y felicidad, ¿no? Se incorpore a tu compañía compartiendo esa visión. Entonces, muchas veces escucho cuando la gente presenta su compañía, bueno, el otro día en la tele, que no la veo nunca, pero ese día justo estaba delante de la tele y ponen en WIT TV una sección de emprendedores. Y pensé, caray, y salen tres, ¿no? Y le pregunta al Kuni, en WIT TV, en la tele, oye, esto es publicidad gratis, ¿no? Esto, acordaros, ¿no? Esto es Lean Startup. Y le preguntan, ¿de qué va tu compañía? Bueno, si mi compañía es una web, ¿qué? ¿Qué vos di? Bueno, si mi compañía es una web, ¿qué? No, no. ¿Qué hace tu compañía? ¿Cuál es tu visión a largo plazo? ¿Por qué estás en el mundo? ¿Cuál es el propósito de tu compañía en el mundo? Y si tú tienes un mensaje potente explicando esa visión, los mejores van a acompañarte porque efectivamente hay muchas startups. Nosotros tenemos developers que cada día reciben llamadas con otras ofertas que les pagan más. Cada día, ¿eh? Es que esto no me ha pasado nunca en la vida. Cada día. Y, oye, dejadme que no, ¿no? Y a veces lo hablamos, ¿eh? Mira, me están llamando y tal, pero yo estoy aquí contento, me gusta mucho lo que estamos haciendo, esto nos está sirviendo para cambiar una industria, vamos a cambiar juntos el mundo. Ostras, esto no te lo dice un headhunter por teléfono o te lo tiene que decir muy convencidamente para que te lo puedas creer. Entonces, tener una visión a largo plazo es importante. Y después, tener en cuenta que la gente pues vive de un sueldo. Esto también se tiene que pensar, que la gente vive de un sueldo y que nosotros no cobramos. Uriol Farrán y yo tuvimos la primera nómina 24 meses después del de no, 24 meses no, en septiembre del 2013 tuvimos la primera nómina desde mayo del 2011. Y ahí ya teníamos prácticamente 13, 14 personas trabajando con nosotros. Entonces, tuvimos la primera nómina en septiembre del 2013. Y entonces, pues bueno, me has comentado antes un caso muy muy curioso. Es decir, vosotros todo este tiempo hasta que haya entrado la inversión habéis estado los socios pero no teníais un pacto de socios realmente. No. Entonces, ¿cómo ha sido esta etapa? Que nosotros siempre somos unos defensores del pacto de socios. Es decir, crear la startup con vuestros socios y lo primero el pacto de socios por si se genera algún tipo de problema. Y en este caso, bueno, ha ido bien. No, nosotros un día me dijo Carlos Blanco, ¿habéis hecho todo lo que no se tiene que hacer? A lo mejor sí, pero nosotros somos tres ingenieros, nos repartimos la compañía un tercio, un tercio, un tercio y no teníamos pacto de socios. Pero siempre, siempre es como una relación de pareja. Siempre, siempre surgen temas. Siempre porque hay muchas situaciones, incluso en el mismo día se viven tensiones, se viven retos, se viven alegrías, pero también se viven dificultades. Entonces, la clave es tener una relación muy sólida y hay que invertir y trabajar mucho en esta relación. Entonces, nosotros, en vez de tener un pacto de socios escrito que sirviera para regular posibles problemas, cada uno tenía, teníamos claro cuál era la situación de cada uno y qué aportaba cada uno al proyecto. Y entonces, nosotros hacíamos lo que le llamábamos las laundry sessions, ¿no? sesiones de lavandería. Y entonces, teníamos un espacio cada mes en el que nos decíamos las cosas y como era, es como cuando estás en una sesión de brainstorming que vale todo, ¿no? Eh, es brainstorming, ¿no? No, esto no estoy de acuerdo. Es brainstorming, ¿no? Pues, esto es lo mismo, ¿no? Ah, esto no estoy de acuerdo. Ah, momento, es la lavandería. Ah, vale, es verdad. Y entonces, nos decíamos las cosas. Esto va bien porque verbalizar las tensiones sirven para sacarlo y también para que la otra persona lo pueda recibir y escuchar. Y después hemos hecho mucho coaching, mucho, pero muchísimo, con una profesional y teníamos sesiones cada mes, sesiones heavys, ¿eh? además, coaching que hemos hecho no de sentarnos en una mesa y escribir en un papel, sino en una sala en chándal, ¿eh? O sea, ya imaginaros, ¿eh? A partir de ahí, ¿no? Entonces, luego hemos hecho también otro tipo de coaching, ¿eh? Hemos tenido diferentes coach, pues, a nivel de equipo directivo, a nivel de grupo de personas, de personas, porque al final las personas no somos una profesional, una madre, una socia, ¿no? Una amiga de las personas, somos una persona y es muy difícil y además no tiene demasiado sentido disfrazarse de algo, ¿no? Ya estoy en el trabajo, me voy a poner el gorro de profesional, ¿no? Tú eres la misma persona, lo que pasa es que estás haciendo otra cosa que es trabajar, muy bien, pero eres la misma persona. Entonces, entender esta realidad a nosotros, bueno, es la base de nuestra relación, ¿no? Y entonces, yo a Farran y a Oriol les he contado cosas y hemos vivido cosas juntos que no les he contado a mis hermanos y ellos conmigo, ¿eh? Y ni a mis padres, ni mucho menos, ¿no? De decirnos las cosas constructivamente recibiendo siempre el feedback como un regalo, esto es heavy, Porque que alguien te diga, oye, esto que me estás haciendo no me hace sentir bien y tú dices, ah, espérate, que esto es un regalo, un momento, hay que, hay que, hay que tener cierto entreno y esto es mucho más poderoso, mucho más que cualquier pacto de socios, esto te hace indestructible y además el hecho de que un nuevo socio como tenemos ahora que es un fondo de capital riesgo, no sea consciente de lo fuertes que nosotros somos, es una gran ventaja, es una gran ventaja. Porque eso también, es decir, hasta ahora habéis muy unidos por, digamos, libres a nivel de cláusulas, pero entra ahora un fondo con toda su clausulado, ¿cómo habéis llevado ese proceso? Es decir, de no estar atados por unas reglas escritas a estar todo, hasta la coma bien... Bueno, no está todo tan despierto. ¿No? Lo que un inversor tiene que entender y si no lo entiende no lo podéis coger, es que no tiene ningún sentido meterse en una compañía para que las cosas se hagan como él dice. Porque entonces haz tú la compañía. Pero ya no es una cuestión de ego, es una cuestión de es que si tú sabes hacer lo que yo hago mejor que yo, pues hazlo tú. No tiene ningún sentido que esté yo aquí haciendo deseo de esta compañía. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, el pacto de socios te tiene que dar libertad para gestionar la compañía. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora podemos hacer una ampliación de capital sin que nuestro socio esté de acuerdo. No, obvio. Pero esto no es gestionar la compañía, esto es tomar una decisión de dar una entrada a otro socio. Normal, ¿no? Porque si eres socio amigo, tienes que estar de acuerdo. ¿Yo puedo comprar un edificio ahora? No. ¿Por qué? Sin su consentimiento, no, porque no es mi negocio comprar un edificio. Nosotros no vivimos de comprar y vender edificios. Ahora, ¿yo puedo decidir invertir los cuatro millones de euros en una campaña de tele pasado mañana? Pues sí. ¿Es de recibo y de generación de buena cultura y buen ambiente que yo lo comparta con el inversor? Por supuesto. Si el inversor no está de acuerdo, lo voy a hacer, si yo lo veo claro, sin ninguna duda. ¿No? Entonces, es esta línea de cosas que tienen sentido que estemos de acuerdo y haya un consenso y cosas que no tienen ningún sentido porque si va de nuestro negocio y tú crees que lo puedes hacer mejor que yo, entonces no tiene ningún sentido que inviertas en mi compañía. Monta tú tu propia compañía. Entonces, esto los inversores potenciales tienen que entenderlo así. No es tan fácil, ¿eh? Y contra más SIT, peor. Contra más SIT, peor. Los fondos grandes no tienen, invierten en equipos de verdad y no tienen capacidad logística para intervenir en la operativa diaria de las compañías. Los business angels dicen que invierten en equipos pero en realidad no lo hacen porque invierten 100.000 euros imaginaros o 300.000 euros que es un ticket muy gordo para su capacidad inversora y entonces se meten hasta en la cocina. Oye, no, un consejo cada mes. ¿Pero cómo quieres que hagamos un consejo cada mes? Si hacemos un consejo cada mes solamente puedo currar para reportar al consejo. Vamos a hacer tres consejos al año. Oye, yo te voy a mandar KPIs de seguimiento cada semana por lo mismo que compartimos con toda la compañía. Forward, en catalán se lo mando. Forward y a los inversores. KPIs de cierres contables cada mes. Perfecto. Si quieres, necesitas información sobre algo me llamas y yo te lo cuento. Pero oye, no me hagas hacer un consejo cada mes porque es que es absurdo. Bueno, entiendo que todo eso también lo habéis podido negociar bien porque no necesitabais el dinero. Bueno, es que claro, esto mola y es importante. Es como cuando vas al banco. Si te vas al banco, oye, es que necesito dinero porque no llega final de mes, pues mire, ya la porta para salir. Mire, necesito dinero, estoy forrado, pero necesito dinero porque me gustaría. Ah, bueno, sí, siéntese. ¿qué interés quieres? Se lo bajo. Es así. Entonces, buscad dinero cuando no os haga falta el dinero. parece un sinsentido pero contra menos necesitas el dinero, en mejores condiciones consigues el dinero. Nunca esperar a estar apurado para conseguir una aplicación. si podéis, claro. Sí, claro, eso es lo ideal, luego a partir de ahí muchas startups sí que pasa que el mes que viene ya puedo pagar las nóminas y tienes que salir a buscar dinero. Evidentemente, el inversor... Monetiza, monetiza. Es que claro, hay compañías que hacen, ¿esto cómo ganáis dinero? ¿Perdona? ¿Ganar dinero? ¿No? Claro, un momento. Es que va a de ganar dinero, ¿no? Porque si tu negocio va de hacer una ronda cada vez más grande para poder salir, ya, pero este negocio al final, ¿cómo se paga? ¿No? Esto que va de pasarle la patata caliente al siguiente y aquí, bueno, pues el último que salga y se ha quedado con el tema. Claro, entonces, llega un momento que hay que monetizar. Entonces, monetiza lo antes que puedas porque monetizar te hace fuerte. Sí, bueno, aquí estaría luego la otra corriente que es portales de millones y millones de visitas. No sé cómo lo hacen, te prometo, no entiendo. Sí, tipo Instagram y compañía. No entiendo, pero no lo entiendo, no lo entiendo, no me lo explico. Parece que les va bien, pero vaya, no. Entonces, ya hablando un poco del ecosistema de las startups, ¿cómo ves el ecosistema en España? Y más concretamente un poco en Barcelona, no sé, puedes comparar Barcelona a Madrid. Además, yo conozco muy poca gente de este rollo, pero a ver, en Barcelona hay compañías muy potentes y hay gente muy potente, sí. Nosotros estuvimos incubados tres años en Barcelona Activa. Lo mejor que sacamos, porque tampoco era especialmente barato el alquiler, pero lo mejor que sacamos fue la gente que conocimos ahí. Otro tipo de, o sea, compañías de gente que hace cosas que ni se te han ocurrido, ¿no? Claro, hay un tío, los de Change Your Flight, ¿alguien los conoce? Hicimos un acertol con ellos. Estos son coetáneos nuestros, espectaculares. Alfredo, que lo he visto por ahí también, los de Hall Street, también somos de la misma época, o los de Smadex, o los de Atman, UlaVox, ¿no? Dices, claro, la gente está disruptando y esto es importante porque tú estás metido en lo tuyo, ¿no? En lo tuyo cada día, pam, 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 cada día en lo tuyo. Y de vez en cuando levantar la vista y ver lo que está haciendo la gente es muy interesante porque hay muchas sinergias, se te ocurren ideas, hay oportunidades de hacer proyectos conjuntos divertidos y que generen valor para el cliente final y nosotros esto lo vivimos mucho y lo agradecemos muchísimo de estar en este ecosistema. Por esto, yo creo que en Barcelona se generan varias cosas de estas, de compañías potentes con gente potente, también es un polo de atracción de talento, ¿no? Esto lo ves cada día, ¿eh? Hicimos este evento de Niuco, no sé si alguien de vosotros estuvo. Sí. Claro, los tíos están flipando, ¿verdad? Es que esto es como Silicon Valley a 10 veces el coste menos, ¿no? Claro, sí, es verdad. O sea, es así. Y esto es una baza que hay que jugar, ¿eh? La baza Barcelona que es una baza que hay que jugar. A nivel de emprendedores y de startups sí que está cogiendo mucha fuerza y a nivel de inversores ¿cómo lo ves? Es decir, ¿somos comparables ya a algún país fuerte o todavía aquí estamos...? Mira, si me preguntas hace tres años te digo, mira, está muy mal este tema porque yo veía, veía poca profesionalidad en el mundo inversor en España, en general. Poca profesionalidad. Sobre todo de fondos relativamente pequeños, de tickets de entre un millón y tres millones. o sea, ahí os pediría dos o tres fondos profesionales y que hagan las cosas en serio, ¿no? Que dices, ostras, vale la pena. Luego hay mucho, ¿no? Nosotros nos echábamos de risa de capital-riesgo, riesgo poco y capital ya veremos, ¿no? Porque, ostras, es que esto tiene mucho riesgo, claro, por eso me pides un tir del 40%, porque tiene un riesgo de la leche, efectivamente, ¿no? Y capital, claro, es que esto no va de poner aquí 300.000 euros cuando estamos, ¿no? Entonces, siempre el, bueno, esto os digo de hace un par o tres de años, ¿eh? Había un poco, nosotros estamos buscando dinero desde el día uno porque todo el mundo nos decía, oh, es que buscar dinero cuesta tanto y es tan difícil y empezamos este proceso. Siempre nuestra compañía ha ido por delante en los procesos de inversión que hemos ido siguiendo, que esto también ha sido un as en la manga que hemos podido jugar siempre. Ahora, lo veo un poco diferente porque han empezado a aterrizar fondos grandes y se están levantando fondos grandes, fondos de 50, fondos grandes me refiero para tickets de entre 4, 5, 10 millones, ¿eh? De este orden. Luego, fondos súper grandes, rollo 3i y tal, es otro tema, es otra liga que tampoco la conozco demasiado bien. Pero para este tipo de rondas de entre 1 y 10 millones, si queréis, han empezado a aterrizar fondos y se están levantando fondos ahora de gente muy profesional y con experiencia en inversiones fuera de España. Entonces, aquí encuentran compañías interesantes, ¿no? Compañías interesantes. También os digo que nosotros, por la experiencia que tenemos, hablamos con muchísima gente. con el inversor que cerramos, nos conocimos, llevábamos en ronda, en esta ronda seria, desde julio del año anterior, desde julio del 2015. A estos los conocimos a través de LinkedIn en noviembre y en febrero firmamos. Hay un efecto que es casi como un enamoramiento, ¿no? con todas las diferencias, pero hay un efecto de, ostras, sí, lo veo. Este tío ve el negocio que estamos buscando, el nicho, la propuesta de valor, cómo saldremos. Lo ve, lo ve, es que lo ve. Una vez lo ve, lo que necesita son pruebas de que efectivamente tú vas a ser capaz de hacerlo. Oye, es que en dos días estamos discutiendo el pacto de socios y firmamos. Cuando tienes que dar tantas explicaciones de no, es que luego venga otra reunión, oye, qué dice que me explicaste y no lo acabo de entender. Ostras, es que sales de tan atrás que es difícil construir esta confianza porque al final es alguien que te pone el dinero y no se va a meter en la cocina porque tú no le vas a dejar, ¿no? Se lo vas a contar, pero no le vas a dejar gestionar la compañía porque no va de esto, porque entonces destruimos valor. Entonces, es importante que las personas con las que hablas compartan tu visión, ¿no? Lo mismo que os decía cuando, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para conseguir a tu equipo A? Es tener una visión a largo plazo y que estas personas compartan tu visión. Esta misma visión la tiene que compartir alguien tan importante como un socio que vas a tener. Y no es fácil esto, ¿eh? Esto no es fácil. Y a nivel, ahora también, un poco, que están surgiendo muchas incubadoras, aceleradoras, centros tecnológicos, hubs, etc, etc, etc. ¿Consideras que es bueno para el ecosistema? ¿Consideras que hay una burbuja también en todo esto del emprendimiento o no? Mira, dos cosas. Nosotros, ya os he contado que en Barcelona Activa fuimos súper felices y además nos sirvió muchísimo para conocer a todas estas compañías con las que ahora tenemos relación, nos vamos a cerrar una vez al mes y compartimos historias y, oye, y a veces te pones nervioso en plan, es que el mundo va rápido, Y pam, pam, ¿no? Y lo encuentro interesante y enriquecedor. Como todo, como todo, hombre, los emprendedores, llegaba un momento que los emprendedores parecía que llevábamos capa y volábamos un momento, ¿eh? O sea, que mi padre también era emprendedor toda la vida y nunca se lo dijo nadie. O sea, era empresario y punto, ¿no? Y sacaba adelante la compañía como podía, ¿no? Y nosotros, al principio, cuando empezamos, esto se lo copié a mi padre, ¿eh? Pues cuando había que pagar a los proveedores y no teníamos pasta, pues tirábamos las facturas al cielo, las que caían de cara las pagábamos y las que caían de boca abajo, no. ¿No? Y si caía una muy gorda de cara, pues la girábamos, ¿no? Y no pasaba de eso. Y esto lo hacía mi padre, esto me lo copié de mi padre, esto Isaac, que es el decreto financiero, se le están poniendo los pelos de punta, pero tú no llenas entonces, ¿no? Exacto. Me refiero que está bien, está bien generar esta cultura, pero las etiquetas no sirven para nada, las etiquetas no sirven para nada, los egos no sirven para nada. Lo que sirve es compartir una visión, empujar un proyecto, llevar a cabo las metas, las de corto plazo, construir, sumar. Una frase que nos gusta mucho decir también es que solo llegas más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, bueno, da igual la etiqueta de emprendedor, si empiezas y estás en un ecosistema donde hay otra gente que empieza, pues hombre, te vas a sentir más arropado, vas a conocer gente interesante, está bien, pero acuérdate que tu compañía no sale adelante en el bar, tu compañía sale adelante currando y después te vas un rato al bar y haces el networking, pero el networking en sí no sirve para nada, no sé si me explico, no es nada, añade al valor que tú generas trabajando, teniendo una visión y llevando adelante los proyectos, pero todo el día haciendo networking serás el jefe del networking, pero vaya, no sé cómo vas a monetizar aquello, bueno, o sea, a lo mejor alguien hace rondas en el networking, pero en principio... Y ya para acabar antes del turno de preguntas, ¿qué nuevos retos te planteas y si de lo que has hecho hasta ahora cambiarías algo? Nuevos retos, nosotros ahora tenemos un temazo y es conseguir medio millón de clientes a final del 2019, ¿no? Bueno, ese es un tema. Es perfectamente doable, hay que currar, compañías como nosotros en otros mercados como Inglaterra, como Países Bajos, como Alemania, tienen 500.000 clientes, con lo cual, ¿por qué no tendríamos que tenerlos nosotros? Y también, a partir de entonces, nuestra propuesta es internacionalizar la compañía, es algo que queremos hacer, especialmente en Europa, en un par de países europeos y en Latinoamérica. Esta es la idea. ¿Cambiaría algo de lo que he hecho? No. Para nada. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Ahora abrimos el turno de preguntas. Cualquiera que quiera preguntar, pues adelante. Tantet. Vistoria. Volia a la mira con positivo. Castellà, parlo de preguntas. Com vulguis. Has mencionado el parlo en Tesla. Com veus Tesla a nivel de disrupción, de entrar, de rentar, de cambiar, de cambiar potentísimo. A mi Tesla m'agrada molt perquè Tesla no ven cotxes. Tesla ven una visió del món i tu pots participar en aquesta visió del món conduint un cotxe de Tesla. És una cosa que a més a més ja passa i coses que fan com per exemple a nivell de companyia et parlo, després si vols parlem a nivell de productes però a nivell de companyia per exemple la patent dels cotxes Tesla l'han obert. Qualsevol que vulgui pot copiar la tecnologia que utilitza Tesla. Qualsevol persona. Per què? Amb quin objectiu? L'objectiu que aquesta patent que aquesta tecnologia es converteixi en l'estàndard del mercat. Ostres, això és una visió molt gran. És una visió molt gran del canvi que estan liderant. Després, a nivell tecnològic hi ha coses en les quals no són els millors. És veritat. O sigui, les bateries de Tesla el Powerwall té coses molt bones i té coses que encara podria fer millor. És veritat i que altres tecnologies fan millor el cicle de carga, la durabilitat, hi ha coses que són una mica millors però per altra banda ningú més té una visió del món tan disruptiva i tan clara a nivell de generació i acumulació d'electricitat com la que té Tesla. Aleshores, que existeixin companyies com Tesla amb l'amplificació que té el discurs del personatge de l'Elon Musk i de Tesla en general és una gran oportunitat per una transformació que ha de passar. Preguntes? Tímides? Abans comentaves que havíeu canviat un respecte a Endesa i a Transplayers en què diguem que vosaltres parles amb el home client i seu home client. Estic segur que vindrà l'Endesa també tenen aquesta visió de dir que hem de parlar amb el client però com ho aconseguiu vosaltres fer-ho i ells no? Evidentment que nosaltres el client ens importa la merda ells no ho diran el nostre consell d'administració però o sigui hi ha una diferència important de naixement no? Una cosa és ostres hauria que empezar a hablar con los clientes porque esto vale hablar con los clientes y has de cambiar el mindset d'una organización sencera porque entenguin que el client está en el centro y una otra cosa diferente es nosotros naixem para el client con l'únic objetivo de donar una proposta de valor diferent al client y esta diferencia fa molt porque mira entregar excelencia en l'atenció al client excelencia no un notable o incluso un notable excelencia es difícil i exigeix cada punt de contacte exigeix que quan t'atenen el telèfon et diguin hola buenos dias esta diapando la luz no nesa diga me això és un punt de contacte exigeix que la teva factura sigui diferent que l'entenguis bé que la puguis navegar que puguis canviar qualsevol cosa a través de la teva zona de client que em puguis enviar una foto o un vídeo amb la lectura del comptador exigeix que cada mail que t'escric estigui pensat per tu exigeix moltes coses i llavors haver nascut amb aquesta percepció no mira l'altre dia m'explicava un amic que té un altre amic que és rus i que tota la vida havia volgut treballar a Disney i l'altre deia hoste tu eres russo aquí es treballar en Disney pues buena suerte a ver como lo haces i llavors al cap de 10 anys es van tornar a trobar i ell li va preguntar escolta és lo que t'imaginaves ell ho va aconseguir i ara és cap de comunicació mundial de Disney aquest rus i aquest amic meu li va preguntar escolta és com t'imaginaves i li va donar dos exemples la primera vegada que vaig passar un tiquet per cobrar uns taxis que havia utilitzat em van donar un xec això als Estats Units firmat pel Mickey Mouse tenen registrada la firma del Mickey Mouse i li van pagar un xec a un tio que pot firmar legalment Mickey Mouse punt de contacte brutal tu tota la teva vida vols currar a Disney i tens un xec firmat pel Mickey Mouse i la segona és que és fort però clar això al Dendessa no se li ocorreix és en plan com de Mickey Mouse vés de dir-li al Deportament Tura que et posen un xec firmat pel Paja lo Loco i l'altre diu i el Mickey Mouse té un despatx als nostres headquarters i sempre està reunit i no el pots veure però el tio té un despatx als headquarters que és el despatx del Mickey Mouse i tots els equips pertanyen a un personatge els financers per exemple són els increïbles i tenen unes targetes vermelles que posen increïbles i tu vas allà a una reunió amb el Departament Financer de Disney a parlar sobre temes de préstams i sobre temes de stock options i el que sigui el tio té una targeta que posa increïbles i jo vaig conèixer el Head of Happiness de Disney un americà Simon Barley Head of Happiness això tots són punts de contacte i la comunicació interna afecta a la companyia té a veure amb la companyia home 100% aleshores nosaltres mira la innovació més gran que fem és que el que diem que fem ho fem eh? no fàcil eh? no és gent fàcil doncs per arribar a entregar aquesta excel·lència en el client final fa falta que totes i cada una de les persones que integren el nostre equip visquin aquests valors bateguin aquests valors rebin el seu xec firmat pel Mickey Mouse clar anem-li a explicar a l'endessa potser hi haurà algun és que a vegades m'ha passat eh? que a vegades he conegut alguna persona oi tu no querries venir a treballar amb nosaltres perquè series més feliç no? perquè et trobes de la pobra la típica persona que la veus eh? que té un discurs molt alineat amb nosaltres però que està allà predicant el desert literal però literalment i aquesta és la diferència si yendo un poco lo que como que preguntaba él yendo un poco más al día a día ¿cuánta gente dedicáis por ejemplo la plantilla el tema de la presión al client ¿cómo lo gestionáis? porque bueno al final lo has explicado un poco la idea la importancia de los detalles no sé del total de la plantilla que tenéis cuánta gente mira ahora tenemos 12 personas en atención al cliente e incorporamos a 10 más pero tampoco es una cuestión solamente de volumen porque la estrategia nuestra siempre ha sido nunca de atender al cliente rápido sino de atender al cliente bien pero sobre todo de que el cliente no necesite llamarnos el que nos llame tenemos todo el tiempo que haga falta para él pero sobre todo anticipación para que la gente no necesite llamarnos entonces nos se puede comunicar con nosotros por mil maneras redes mail como quiera pero sobre todo es oye si yo te voy a cobrar este mes porque ha habido un cambio regulatorio 0,75 euros más de lo que normalmente pagas yo no espero a que tú me llames para preguntarme oye ¿de dónde salen los 0,75? muy probablemente no va a ser un problema para ti los 0,75 ni siquiera 3 euros ¿no? en un mes pero es tu dinero entonces nosotros pensando en oye ¿yo cómo recibiría este caso? ¿verdad que me gustaría que alguien me contara este mes vamos a cobrarte 3 euros de más por esto por esto y por lo otro? pues vamos a hacerlo entonces anticipándote y poniéndote siempre en los zapatos del cliente consigues que bueno fantástico me van a cobrar 3 euros de más ¿para qué voy a llamar? para averiguar si efectivamente corresponde o no ¿no? porque no tengo la percepción de oye seguro que me están seguro que me la están colando por algún lado ¿no? esta percepción no la tienes todo lo contrario entonces ya solamente no va a detener mucha gente en atención al cliente sino va de que los que tienes estén súper bien formados están in house para nosotros esto es estratégico no consideramos la opción de tener un call center fuera por mucho más barato que sea por mucho no en ningún caso porque además como os decía no solamente son los oídos de la compañía o sea la boca sino también son los oídos y los ojos de la compañía sino también de que todos los procesos estén pensados para y por el cliente entonces esta anticipación es lo que nos permite entregar esta excelencia y después oye nosotros somos humanos y por lo tanto no somos perfectos y nos equivocamos y cuando nos equivocamos pues pedimos perdón explicamos hemos cometido errores por supuesto por supuesto y lo que la diferencia nuestra no es que no nos equivoquemos nunca sino es la aproximación que tenemos a los errores que cometemos esta es la diferencia que tenemos una duda más aprovecho ya has comentado la relación que tenéis con los grandes del sector ¿cómo es la relación con otras compañías como la vuestra de comercializadores independientes? es que no tenemos relación con así efectivamente relación o bueno o sea que también seguimiento sobre lo que se les hace no la verdad es que no ahora pensábamos bueno estaría bien que alguien mirara un poco pero no la verdad es que no porque nosotros no hacemos productos ni hacemos el pricing alrededor de lo que hace nuestra competencia sino alrededor de lo que pensamos que le interesa a nuestros clientes entonces dedicamos tiempo energía esfuerzo recursos a escuchar a los clientes y luego lo mezclamos con ideas innovación datos ¿no? porque hay esta doble vertiente ¿no? nos encanta escuchar a los clientes y surgen buenas ideas de ahí pero conocéis esta frase famosa de Henry Ford que decía que si hubiera preguntado a sus clientes le hubieran pedido caballos más rápidos pues nosotros eso también lo tenemos muy presente no había nadie en el mercado diciendo queremos el iPod ¿no? esto no pasó ¿no? a alguien se le ocurre oye existe un issue en la industria musical vamos a darle la vuelta y generamos no el iPod sino iTunes y el iPod ¿no? entonces esto también lo hacemos pero siempre desde la perspectiva de clientes siempre desde la perspectiva de tecnología siempre desde la perspectiva de esta visión a largo plazo que tenemos entonces claro ahí la competencia entra poco entra poco me gusta más como decía Uriol y le encuentro más sentido ver compañías como Tesla ver compañías como NEST ver este tipo mirar lo que hay allá ¿no? allá afuera bueno hay un un hecho que cogió bastante relevancia a lo mejor por las redes el caso era creo que PPFON que bueno que también eres en parte competencia y que cuando se intentaban registrar usuarios vuestros en su plataforma esto lo hicieron ellos fue cosa suya sí 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 pero bueno que también es que decían no queremos a ver no esto estuvo bien de hecho con los de PPFON hablábamos un tiempo porque ellos publicaron en Twitter que querían montar una compañía eléctrica y yo les contacté oye si queréis os ayudamos si lo hacemos juntos y entonces ellos después de casi dos años hablando me dijeron mira Carlota no podemos hacerlo porque no sería honesto con los clientes porque nosotros no podemos hacerlo mejor que Olaluz entonces o les decimos a los clientes que se hagan de Olaluz o lo tenemos que hacer nosotros por nuestra cuenta bueno pues vale lo entiendo ya está y entonces el día que salieron me recuerdo que me mandó Pedro un mensaje oye ¿cómo puedo saber los clientes que son tuyos? y yo no lo puedes saber o sea no hay manera de saberlo solamente lo puedes saber si se lo preguntas y entonces nos mandó un un tweet algún cliente diciendo oye mira mira qué pasa si te intentas dar de alta en pepefón diciendo que eres de Olaluz entonces te salía un pop-up que te decía no te cambies nosotros no estamos en esto para quitarle clientes a Olaluz no podemos hacerlo mejor que ellos no estarás mejor esto se viralizó fue brutal no sé las altas se multiplicaron por 5 por lo menos buen efecto yo supongo que a ellos también les iría bien no tengo ni idea porque como pero pero fue así esto nos gusta porque también que entren en el mercado gente con propuestas concretas y visiones buenas que no son exactamente la nuestra pero que también son de largo plazo genera categoría esto es una gran noticia mucha gente me pregunta oye Somar Argia fabulosos es una super opción en una cooperativa de Girona en la autoproducción nosotros les ayudamos mucho a estos sí que tenemos algo de relación con ellos porque de vez en cuando oye esto como lo hacéis porque esto tienen una visión tienen una propuesta de valor concreta no es exactamente igual que la misma igual que la nuestra no es la misma que la nuestra hay ciertos clientes que podrías coger Somar Argia o Olaluz pero perfecto esto genera categoría la cuestión es que las personas tomen esta decisión y sean libres pues nada si no hay más preguntas pasamos ya a la parte de networking más aquí informal cervezas ahí en la otra parte nada agradecerte que hayas venido a explicarnos tu experiencia gracias muchas gracias gracias